Voy a traer algunas sillas aquí para adelante, por favor, para que se queden todos sentados. El pastor David ha traído sillas, que vamos a dar esto, que adelante. Si usted se quiere detrás de la columna, usted no ve el pastor. Me gusta ver el pastor. Gracias. 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 ¿Puedo limpiar con los pantalones? ¿Ya? ¿Podemos comenzar? Todos están acomodaditos. Y por favor, alegre y controle un poco también los dedos afuera para que no sepan con mucha bulla. Están en la bulla sala y en la grabación, ¿ya? ¿Amen? ¿La voz de tres? Uno, dos, tres. Queridos y amados de Dios, estoy procurando hacer un resumen de esta restauración de la iglesia en los ministérios de Cristo. ¿Ya entendemos que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo a la iglesia para lo que es útil? Todavía los dones ministeriales Jesús personalmente escolhe una persona y llama y convoca esta persona para desenvolver un ministério en el cuerpo. por eso por eso hay diferencia los dones espirituales pueden se manifestar en la iglesia sobre cualquier persona desde que desde que haya subvención al Espíritu y traga edificación para el cuerpo y la iglesia los ministeriales los dones ministeriales son dados personalmente Jesús es el que escolhe en el inicio de la iglesia Jesús ha escogido un hombre para llevar el Evangelio hasta los gentiles y él para nosotros es aquel que hizo llegar el Evangelio hasta nosotros estamos hablando de Saulo de Tarso transformado en el poder de Dios en el apóstolo Pablo en el apóstolo Pablo en Atos 26,15 en Etos 26,15 el Señor aparece a Pablo y Pablo dice ¿Quién es el Señor? y Pablo dice ¿Quién es el Señor? y el Señor le responde Yo soy Jesús Yo soy Jesús a quien tú persigues y Jesús continúa diciendo a Pablo y Jesús continúa hablando para Pablo levanta-te levanta-te ponte sobre tus pies pues para esto yo te he aparecido para hacer-te ministro servo testigo servo y testigo tanto de las cosas que usted ya vio tanto de las cosas que usted ha visto como de aquellas en que te he aparecido como de aquellas cosas que yo aún te voy a aparecer y yo voy a librarte de este pueblo de su propio pueblo y de los gentiles a los cuales yo te he enviado esto es muy importante esto hermanos es muy importante la tarea apostólica está en el verso y está en el versículo de número 18 de Hechos capítulo 26 versículo 18 Él continúa diciendo Él continúa hablando yo te he enviado a los gentiles para abrir los ojos a fin de que se convertan para que ellos puedan se convertir de las tinieblas a la luz y habla también de la potestad del diablo a Dios para que reciba la revisión de sus pecados y la herencia entre aquellos que son santificados por la fe en mí entre los que son santificados para Dios entonces el mandamiento missionario para el Perú para Quintiabamba y para las ciudades vizinas donde los hermanos están y para las ciudades vecinas donde quiera que ustedes estén para que usted pueda abrir sus ojos para los pobres que están a su lado para los pobres que están a su alrededor a muchas veces es milenarmente presos algemados a una cultura que es contra Dios es una cultura que adora a un Dios llamado Sol que adora a un Dios llamado Sol que adora a animales y personas y personas ellos necesitan de libertad ellos necesitan ser liberados es por eso que el Señor dice a Pablo levantate pon en pie ponte sobre tus pies porque para esto te aparezco y yo te hice servo y testigo va adelante de este pueblo abrindo los ojos a ellos a las personas no quieren entrar en confronto con los costumbres de una raza de un pueblo que no hace la voluntad de Dios y su ignorancia ellos pensan que hacen la voluntad de Dios del poder de Satanás para Dios para que ellos puedan recibir la remisión de sus pecados y la herencia entre aquellos que son santificados entonces nosotros tenemos que alcanzar aquellos que están presos aquí mismo aún existen pequeñas prisiones que muchas veces nosotros no hemos percebido que impide nuestra santificación tenemos que romper con el pasado y mirar para adelante para frente y para el alto para el autor de nuestra fe y hacer que la palabra sea plantada en los corazones de todo el pueblo quechua de todo el pueblo peruano este es el llamado de Dios este es nuestro llamado abrir los ojos de aquellos que están ciegos abrir los oídos para que los que no escuchan para que ellos puedan escuchar la voz de Dios esto es muy importante para nosotros rapidamente quiero recordar que la palabra que la palabra siervo viene de una palabra del grego dulos cuya raíz es deulo algema que es decir en cadena nos tenemos que quebrar la algema del mundo y dejar que Jesús nos encadene porque la algema de Jesús nos hace servos para que pueda aumentar el reino de Dios en la tierra entonces es importante yo quiero también compartir los primeros apóstolos enviados los primeros apóstolos que fueron enviados el Señor llamó los doce y les dio una comisión y les dio un envío y les has dado un envío y apesar del Señor haber dado autoridad es mismo que Dios ha dado autoridad porque el verso 1 del capítulo 9 de Lucas dice que Jesús reunió los doce y les dio poder y autoridad sobre todos los demónios para curar las enfermedades queridos nosotros necesitamos esta unción apostólica esta repartición de poder de autoridad para romper las cadenas del diablo expulsar los demónios y curar y curar las personas y sanar los enfermos el Señor nos está enviando como enviaron los primeros apóstoles los enviaron el versículo número 2 del capítulo 9 y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos es muy importante aquí y el Señor les dice y el Señor habló a uno no leves para el camino ni bordón ni alfórdia ni pan ni dinero ni tenas dos túnicas esto es muy importante mira lo que el Señor nos está hablando las cosas materiales son buenas pero no pueden impedir nuestro ministro en Dios no podemos estar mirando estas cosas materiales yo no tengo recurso yo no puedo hacer esto el poder viene de Dios la gracia viene del Señor y la provisión viene del Señor ahora el Señor continuo dando mandamientos a los apóstoles una cosa muy importante una cosa muy importante que tenemos vivido estos días en cualquier en cualquier Esto quiere decir que la persona que nos rechaza no está rechazando a nosotros está rechazando aquel que nos ha enviado Esto para nosotros es muy fuerte para nosotros También el Señor nos dice que entrando en esta casa Podemos hablar, podemos decir Haya paz en esta casa El Shalom De Dios Esto quebra Toda maldición Que está en aquella casa Porque la paz de Dios Excede todo entendimiento Entonces el Señor Jesús habló para sus discípulos Entrando en una casa Diga Paz sea en esta casa Esto es muy importante Porque muchas veces Por mucho tiempo Aquel casal Sofreu Por falta de paz Con angustia en sus corazones Con dolores Porque el Dios a quien ellos sirven Es un Dios malo Que provoca también el malo En la vida de ellos En la vida Provoca la maldad en la vida de la maldita Entonces el Señor nos dice Nosotros entramos Abençoamos la casa Todo lo que ellos pongan a su mesa Nosotros también vamos bendecir Porque nuestra bendición En nombre de Jesús Entra Rompe Todas las maldiciones y cadenas Que prenden la gente Esto es muy serio Este es muy serio Mas Lucas capítulo 9 Mas en Lucas capítulo 9 El versículo de número 41 Diz Que estos discípulos Estos discípulos No fueron aprobados No fueron aprobados Nesta prueba En esta prueba Y fueron aprobados Y fueron aprobados Por falta de fe Por falta de fe Es eso que Jesús dice Es eso que habla Jesús Verso 9 Versículo número 9 Capítulo 9 Capítulo número 9 Verso 41 Versículo de número 41 Jesús responde Geración incrédula y perversa Hasta cuando estaré con vosotros Y vos sofrereis Y os he de soportar Prestem bien atención Prestem bastante atención Nosotros recibimos poder de Dios Para hacer la obra del Señor No podemos ser reprochados Aqueles apóstoles Y aquellos apóstoles Los discípulos de Jesús Los discípulos de Jesús Andaron con Jesús Andaron con Jesús Estuvieron con Jesús En la mayor universidad En la mayor universidad De la tierra Una cosa que es preciso entender El tamaño de las universidades No es medido por la altura del predio Nem por el número de discípulos Y también por el número de discípulos Es medido por el potencial Es medido por el potencial De los maestros Si tiene un gran maestro Es una gran universidad Y la universidad de la Galilea No podemos medir por el tamaño No podemos medir por el tamaño No podemos medir por el tamaño Que allí, en aquel lugar Estaba Estaba El mayor maestro Dos céus y la tierra Y aquellos discípulos Y aquellos discípulos Ellos tenían oportunidad De aprender Con el mayor maestro Entonces, esta universidad Entonces, esta universidad A universidad A universidad De la Galilea A universidad Era la mayor universidad De la tierra Era la más grande universidad De la tierra Ellos estudaron Tres años Ellos han estudiado Tres años Com el maestro O acompañaron O acompañaron El maestro Pero fueron reprobados Aquí el Señor dice Aquí dice el Señor Geración incrédula Generación incrédula Y perversa Muy fuerte la palabra Porque ellos Receberon poder Y autoridad Pero no usaron Teneron miedo Por eso el Señor Los reprobó Y es muy serio Cuando Jesús Muda Su ministro Cuando Jesús Cambia Nuestro ministro Hasta aquí Jesús está Discipulando Los doze En todo el tiempo Durante más de tres años Durante más de tres años Mas ahora Si miramos para el capítulo 10 de Lucas Si miramos para el capítulo 10 de San Lucas No versículo de número 1 Diz que después de estas cosas Designó el Señor O 70 Otro 70 Este otro 70 Diz que el Señor Encostó Ahora Diz que el Señor Deicó de un lado Ahora Los doze Los doze Y está tratando Con otros Y está tratando Con otros 70 Con otros Los 70 Entonces cuidado Entonces cuidado Si usted es reprobado Dios levanta otro Porque la obra necesita Que la obra necesita Así Aleluya Ahora Jesús Trata con los 70 Ahora Jesús Está tratando Con los 70 Los doze Y los doze Foran reprobados Pero el Señor Ahora levanta Los 70 Ahora levanta Los 70 Y dice así Y dice así No versículo 1 al 4 No versículo de 1 al 4 Él dice Después de estas cosas Desde que noto Vincen 1 a los 70 Aquí Él les envió De dos En dos Delante de Él A toda ciudad Y lugar Aonde A donde Era Vía De Él Y les decía La Mies Es La verdad Es mucha Mas vamos Obreos Pocos Portanto Rogar Al Señor De la Mies Que enví Obreos A su Mies Y Y aquí Yo os envío Como cordeiros Y medio De lobos No lleves Bolsa Ni arfoja Ni calzado Y a nadie Saludez Por el camino El llamado apostólico Es así Es así Es fuerte Es fuerte Es Jesús 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 Mira para las montañas del Perú Y Él ve cada ciudad Y Él mira cada ciudad Él conoce Los menores pobres Él conoce Los más pequeños pueblos Hasta los más grandes pueblos Y Él está nos diciendo Y Él nos está hablando Mi Evangelio Que salva Que libera Precisa llegar Lá Necesita llegar Hasta allá Yo los envío El Señor Está nos llamando Y Él está nos enviando Así Él hizo Con los 70 Los 70 Poderían dizer Los 70 Poderían haber hablado Los 12 Fueron treinados Nosotros Fueron treinados Ellos 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 Somos fortes Y nosotros Somos fracos Nosotros Somos débe Pero el Señor Delegó Delegó Poder y autoridad Como había hecho Con los 12 Como eso con los 12 Yo los envío Vá delante de mí Esto es muy serio El Evangelio Olen por ellos Olen por ellos Olen por ellos Levanta-os Levanta-os Quebre las algemas Rumba las cadenas Abre las puertas Elas se abrirán Y yo Iré Por los pueblos Por los pueblos Que están Enfío Enfío Como leones Como Como leones Como cordeiros No es como león No como león Es como cordeiros Cordeiro Cordeiros Enfío 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 Si el Señor Jesús Si el Señor Jesús H hubiera hablado Yo los envío Como leones Enfío 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 Ah, yo era fuerte Y cuando el lobo apareciera Cuando aparece el lobo Lá en Brasil se dice Yo como su hígado En Brasil Nos hablamos Eso quiere decir Yo voy a destruir Ahí yo ponho mi mano Ahí yo pongo mi mano Lá dentro Dentro Y arranco Arranco El hígado del lobo Arranco el hígado del lobo Pero el Señor No dice Que nos vamos Que nos vamos Como leones Mas si Como cordeiros Aleluya Esto es muy importante Esto es muy importante Vamos a darles Aleluya Este lobo Nos es que somos comidos Nosotros vamos ser comidos Entonces Esta dependencia Esta dependencia Es la dependencia apostólica Es la dependencia apostólica Por eso que yo dije Por eso que él habló Cuando Pablo dice Cuando Pablo dice Cuando Pablo dice Mi poder Cuando Jesús Dice a Pablo Aliás Cuando Jesús Dijo a Pablo Mi poder Se aperfeiçoa Se perfecciona En sus debilidades Es porque nosotros Somos debilidades Y necesitamos De la fuerza de Dios Y necesitamos De la fuerza de Dios El mandamiento apostólico Nos dependemos Nosotros dependemos Es en todo En todo Del Señor De otra forma No realizaremos No realizaremos La obra de Dios En nuestra vida También dice No leves bolsa No leves bolsa Ni alforja Ni alparcas Ni alparcas Ni a nadie Saludez por el camino Entonces El mandamiento apostólico Es un mandamiento De vigilancia Precisamos ser vigilantes Necesitamos ser vigilantes Ouvir bien La voz del Señor Y hacer lo que Dios Nos ha mandado Porque en la dependencia Dele Seremos victoriosos Mas si nosotros Quiséramos hacer Las cosas con nuestros Próprios recursos No va a dar certo En nuestra propia fuerza Nosotros no vamos Chegar a ninguna parte Mas el Señor Continúa diciendo Aos 70 Mas el Señor Continúa hablando Para los 70 Como ya había hablado Para los 12 Ahora estos 70 Ahora los 70 El Señor dice En cualquier casa Que hay que entrar Dice en primer Decir primeramente A paz Paz Seja en esta casa Cuando nosotros Declaramos la paz de Dios Para entrar en alguna casa Quiero decir Que todo lo que Tira la paz Quiere decir Que todas las cosas Que tira Que saca La paz De la casa Tiene que salir Para que la paz De Dios Para que la paz De Dios La paz de nuestro Señor Jesucristo Seja establecida En aquella casa Y Jesús Continúa Observando Y Jesús Continúa observando Si hubiera allí Un Filho de Paz Si hubiera allí Un Hijo de Paz Reposará sobre él A Vossa paz Vuestra paz Esto es muy importante Es importante Y el Señor Jesús Aún continúa diciendo Pero si no hubiera Filhos de Paz Pero si no hubiera Hijos de Paz La paz Volta a nosotros La paz Volverá a nosotros Entonces es importante Todo lugar Todo lugar Onde llegamos Temos que decir Tenemos que decir La paz de Jesús El Señor de la gloria Seja sobre esta casa Seja sobre Vuestras vidas Porque esto es una palabra Profética Muchas veces Entendemos que el profeta Tiene que decir a nosotros Así dice el Señor Pero el mayor de los profetas Pero el mayor de los profetas Dice que ya colocó paz Dice que ya colocó paz En nuestra vida Y que nosotros tenemos autoridad Y que nosotros tenemos la autoridad Para compartir Para compartir Para compartir Esta paz Esta paz La paz del Señor Está dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Y el Señor quiere que usted Y el Señor quiere que usted Divida esta paz Con aquellos Con aquellos Que necesitan Que necesitan De paz El Señor dice Cuando usted Entra en esta casa El Señor dice Cuando usted Entra en esta casa Versículo 7 Versículo 7 Dice que comiendo Que comiendo E bebiendo Do que ellos Tiverem De lo que ellos Te deem Pois digno Pois es digno O trabalhador Do seu salario E o trabajador De su salario No andeis De casa Em casa No passeis De casa Em casa Então el Señor Te manda entrar Numa pobre casa Entonces el Señor Te manda entrar En una casa pobre Ahí Es para comer Ahí en esta casa De pobre Para que usted Pueda comer O que Que for colocado A mesa Porque el Señor De la casa De pongo A mesa Y nosotros Temos que Agradecer a Dios Y nosotros Temos que Agradecer a Dios Y no podemos Andar de casa En casa No buscando A casa De otro Existe Algunos apóstoles Existe Algunos apóstoles Que querem Só as grandes cidades Que querem Ir solamente En las grandes ciudades Nos hoteles De lujo Viajan De avión Primera clase Mas cuando Tienen que ir A un pueblo pobre No querem Ir Cuando Aquele povo Põe A comida Que tiene Na mesa Cuando El pueblo Pobre Põe A comida Que tiene Na mesa Él Diz Que No Posto Diz Ellos Habla A mí No Me Gusta Eso Yo Voy A Un Restaurante No Es No Es Así Que Se Comporta No Así Que Se Tiene Que Portar En Un Lugar El Apóstol El Enviado De Jesus Tiene Que Agradecer Que 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 Pone En La Mesa Yo Tive Muitas Experiências De Dormir En Una Cama Y También Dormir En Un Árvore Porque Até Aquí No Peru Mesmo Colocaron Una Mesa Baixa Y Colocaron Colchón Sobre Mesa Puseram Colchón Sobre La Mesa Yo Dice No Da Para Dormir Yo Poso Cair Yo No Puedo Dormir Aquí No Puedo Cair A Not Y Dice Y Y No Es Bueno Y Fique Ahí Y Y Pregunte A Vocés Como Faz Y Ustedes Como Dormen Eso Hace Unos 20 Anos Atrás Entonces En Esta Montanha Elada Ellos Disseram Para M Nos Dormimos Na Pele De Cordeiro Mas Você Não Pode Eu Falei Por Que E Eu Hablé Por Que É Eles Disseram E Eles Hablaram É Porque Vem Uma Pulga Porque Tem Uma Pulga E Você Não Pode Matá-la Porque Se Você Matar Esta Pulga Vem Mil Pulgas Com Sepultamento Nela Então Você Não Pode Dormir Esta Pega Dormir Esta Pega Queridos Nós Estamos Sujeitos Nos Outros Estamos Sujetos Eu Disse Para Aquelas Pessoas Eu Quero Dormir Como Vocês Eu Quero Dormir Como Vostes Que Decisão Terrible Eu Sei Que É Isso Aí Eu Fui Dormir Lá E As Pucas Estão Deixavam Dormir Daqui A Pouco Eu Ouvi Um Barulho De repente Escutei Na Pulha Um Saco Grande Um Costal Grande Fazia Um Barulho Estava Meio Escuro E Quando Eu Vui Deixir Naquilo Um Ratinho Saltou De lá E Saltou De encostar Em mim Saltou Em minha Ombro Ai Que Sentimento Difícil Sentir Aquele Rato Andando Sentir Um Ratoncito Caminhando O Senhor Jesus Está Dizendo Que Esta Obra Não É Fácil Ele Diz Que Ele Nos Enviou Como Correios Em Isso Temos Que Ser Apedidos Quando Nós Entramos Numa Casa Estamos Debaixo De Autoridade Do Dono Da Casa Aí O Senhor Jesus Diz Coma Verso 7 Coma E Beba Do Que Eles Tiverem Se É Uma Sopinha De Graça E Coma Se É Uma Pachamanca Se É Uma Pachamanca Que Gosto De Graças Também Coma Porém Não É Todo Dia Que Podemos Comer Pachamanca Sim Então Queridos O Senhor Está Avisando O Mandamento Apostólico Simplicidade Simplicidade Humildade Pronto Para o Serviço Pronto Para o Serviço Para a Adaptação Listo Para a Adaptação De Cada Lugar E O Senhor Diz Quando Entrades Numa Cidade Quando Entrades Em Uma Ciudad E Vos Receberem E Os Recebam Comer Do Que Fuzerem Diante De Vos Nos Primeiros Tempos Tempos A Primeira Vez Que Trouxeram Cui Eles Disseram Isso É Um Conego E Eu Dizia Não Parece Conego Mas Parece Um Ratão Mas Eu Estava Em Uma Cultura Diferente Diferente Da Cultura A Bíblia Diz Que Nós Devemos Comer O Que Nos Põe Para Comer Hoje Gosto Muito E Tiremos Que Dar Graças Hoje Ele Encanta Cui Mas A Primeira Vez Foi Difícil Porque Não Conheci Porque Ele Não Conhecia Então O Chamado Apostol Nos Lebra Nos Lleva A Ter Experiência Com Os Povos Da Terra E Nós Temos Que Aprender De Cada Cultura Este Mandamento De Deus Se Entrares Numa Cidade Se Eles Não Te Receberem Se Eles Não Te Recibam Sacude E Sigue Para Outra Ciudad Mas A Cidade Que Te Recebe Entra Nela E Come Aquilo Que Te Ponga Na Mesa E Não Andeis De Casa Em Casa Porque Existe Missionários Que Chega A Hora De Comer Olha As Coisas Que Estão Sobre A Mesa Ele Dá Uma Desculpa As Vezes Uma Mentira A Bíblia Diz Que Nós Não Podemos Mentir E Sai Daquela Casa E Vai Para Outra Casa Pensando Que Vai Encontrar Algo Melhor Pensando Que Vai Encontrar Algo Melhor Para Comer Não Pode Ser Assim O Senhor Jesus Diz Não Vá De Casa Em Casa A Casa Que Te Receba Fica Com Eles Dormem Comer Com Eles Com Compartilhar Todas As Cosas Que Eles Têm E A Graças A Deus Por Tudo Que O Senhor Preparou Isso É Muito Sério Lá No Brasil Infelizmente Muitos Apóstolos Já Não Praticam Mais Isto Eles Querem Hotéis De Lujo Carros Fortes Grandes Carros Grandes Fortes Assim Com Seguridad E Querem Andar Sempre No Lujo E Querem Andar Com Lujo Mas Não É O Que Jesus Diz Temos 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 Que Nos Identificar Com Cada Po Com Cada Pueblo Com Cada Raça Isto É Muito Importante Para Nós É Para Ir Sanar E Diz E Diz Aquele Pueblo O Reino De Deus Chegou Até Nós Se Há Acercado Vos Então Queridos Esta Conferência Eu Já Deveria Ter Terminado Este Assumo Este Tema Mas O Espírito De Deus Está Dizendo Que O Senhor Tem Muitos Enviados Aqui Mas Muitas Vezes Ainda Não Entendemos Que O Senhor Nos Tem Chamado Quantos Estão Ouvindo A Voz De Deus Dá Um Sinal Assim Aleluia 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 Isso É Muito Importante Porque O Mandamento Apostólico É Seguido Do Poder De Deus Jesus Jesus Dá Exemplo Nos Dá Um Exemplo De Paternidade Apostólica E É Muito Importante Quando Nós Olhamos Para o Capítulo 10 De Lucas Aí O Senhor Diz O Senhor Nos Diz O Senhor Se Alegrou O Senhor Se Alegrou Quando Eles Voltaram Quando Eles Regressaram Vamos Ver O Verso De Número 17 Então Regressaram Os Setenta Os Vidos De Grande Alegria Com Gozo E Diziam Senhor Diziam Senhor Os Próprios Demônios Se Nos Submetem Eles Se Alegraram Com Isso Mas Jesus Diz Não Se Alegre Porque Satanás Se Submetem Porque Satanás Se Submete Está Sobre As Ordes Nossas Satanás Está Submisso A Nós Não Se Alegre Com Isso Porque Eu Veia A Satanás Caindo Do Céu E Eu Vos Dei Autoridade Para Pisar Serpentes E Escorpiones E Sobre Toda A Forza Del Inimigo E Nada Os Causará Dano Os Dañará Outra Experiência Que Eu Dive Quando Deitei Sobre A Pedra Do Cordeiro Na Madrugada Eu Senti Algo Frio Ele Sentiu Uma Coz Frio Bem Gelada Que Passava Sobre Mim Logo Depois Percebi Que Era Uma Serpente Aí Eu Entendi Porque Os Irmãos Disseram Que Eu Deveria Dormir Sobre Mesa Mas As Vezes Temos Que Passar Experiência Para Perceber Que Nós Devemos Obedecer A Voz Do Chefe Da Casa Porque Ele Sabe Da Cultura E Sabe O Que Pode Acontecer Uma Serpente E Lá No Brasil Chama-se Jiboia É Uma Serpente Que Não É Venenosa Mas É Muito Fria Veio Da Montanha Gelada Quando Ela Encostou Em Eu Queria Dar Um Puro Mas Estava Com Miedo Aí Eu Fiquei Durinho Geladinho Que É Serpente Como La Serpente E Ela Passou E La Serpente Passou É Às Vezes Nós Temos Que Aprender Coisas Mediante Diante De Uma Prova Uma Provação Da Parte De Deus Agora Agora Em Qualquer Lugar Do Peru Se Não Houver Cama Eu Dormi Cima Da Mesa Eu Sei que Aqui Não Há Mas Foram Experiências De Anos Atrás Então Então Queridos Então Queridos É Bom Nós Compreendermos Que Aquilo Que Fazemos Para Jesus É Um Aprendizado Vamos Aprender Muito Andando Nas Andando Por Nas Nações Deus Nos Manda Pregar Em Lugares Que A Gente Não Queria Entra Um Pastor De Barcelona Diz Há Uma Grande Vigília Na Espanha Aqui Na Catalunha Cerca De Barcelona Na Cidade De Vic A Cidade Dos Antigos Vic Aqueles Homens Altos E Ele Diz Olha Eu Vou Te Levar Nesta Vigília Eu Diz Que Vigília É Esta Eu Não Tenho Ouvidos Eu Já Estava Um Ano Em Espanha Eu Diz Eu Não Tenho Ouvido De Vigílias Em Espanha Mas Ele Diz Ai E Existe Vigílias E Os Espanholes São Firmes Não Admitem Discussão E Discuta Com Eles Vamos Lá Então Vamos Fui Atrás Dele Ele Ele Chegou Em Um Convento De Monjas Católicas Bateu No Portão E Tocou Na Portão De Ferro Alto De Ferro E Veio Vino Uma Senhora A Freira Maior Uma La La Madre Superior E Ela Abriu O Portão Ela Era Alta Como Os Víquines Olhos Claros Olhos Claros Os Dentes Muito Brancos E Ela Diz Entre Eu Cuduquei O Pastor Aqui Que É Vigília Ele Diz Sim Quer Dizer Que Vou Predigar Para Freiras Ah Não Não Quero Eu Vou Vim Bora Ele Diz Você Não Pode Ir O Senhor Te Mandou Aqui Então Fique Onde O Senhor Te Mandou E Os Espanhóis Falam Com Autoridade Pastor Espanhol Não Admitem Discutir Suas Ordenes Então Eu Fui Atrás Dele Todo Assombrado Assustado E Entrou Numa Floresta Lá Existe Uma Montanha Muito Grande Que Separa França De Espanha Se chama Pirineus Ali Abaixo Dessa Montanha Entramos Em um lugar Escuro Entramos Em um lugar Escuro E As Feiras Foram Chegando Quatrocentas Quatrocentas Monras Eu Fiquei Gelado Eu Me Quedei Gelado Como Vou Pregar Estas Como Não Vou Predicar As Mongas Mas No Fundo Mas Atrás No Vim Detrás Daquele Lugar Que Estava Escuro Estava Escuro Pequenas Luzes De Bela Havia Umas Pequenas Belas Prendidas Apareceu Como Outdoor Apareceu Como Fotografia Nossa Em Anúncio Ela Dizia Versículo De Atos Dos Apóstolos Fales E Não Te Cales Eu Contoquei O Pastor Pedro Reis Olha Lá O Que Está Escrito Na Pared Ele Dizia Não Estou Vendo Nada Mas Está Escrito Allá Olha Com Firmeza No Com Firmeza No Mundo Não Tem Nada Escrito Aí Eu Contoquei O Outro Pastor Pastor Roberto Sena Olha Lá É O Que Está Escrito Roberto Queria Ver Mas Não Havia Nada Aí Pedro Reis Aí Pastor Pedro Reis Virou Para Mim E Disse Em Que Língua Está Eu Disse Em Português Então É Para Ti Porque Se Estivesse Em Catalão Era Para Roberta Roberta Mas Está Escrita Em Português É Para Ti Quase Não De Carna Abrem Doce Carna Eu Não Conhecia Essa Prática Mas Espanhols São Muito Práticos São Práticos O que Está Escrita Se Está Na Sua Língua É Para Você Para Ti Então Fala Eu Comecei A Falar Veio Uma Unção Do Espírito De Deus Que Enchia Aquele Lugar E Eu Comecei A Falar E Eu Comecei A Falar De Los Erros Da Igreja Católica E Eu Diz Acho Que Eu Não Saio Daqui Falando Assim E Falava Com Deus Senhor Eu Não Posso Falar Assim Eu Falava Em Português Eu Abrava Em Português Pastor Roberto Traduzia Para Espanhol E Pedro Reis Para Catalão E Eu Tenia Um Tempo Para Pensar E Orar E Eu Dizia Ao Senhor Não Me Deixes Continuar Porque Será Difícil Sair Daqui Com Este Evangelho Contra Igreja Católica Elas São Freiras Como É Que Vão Receber O Senhor Fazia Brilhar Aquele Escrito No Fundo Fales E Abri E De Calles Daí Eu Continui Desde Uma Da Manhã Até As Quatro Falando Das Coisas Que Precisava Corrigir Na Aquela Família Naquele Grupo Naquele Convento E Quando Eu Terminei Eu Olhei Para Os Pastores E Disse A Eles Vai Ser Difícil Sair Daqui Aí Pedro Me Disse Cala Tua Boca Eu Disse Por Que Porque Porque Se Deus Te Mandou Falar Ele É Responsável Espere Nele E Aquela Senhora A Madre Superior Pus Sua Mão Sobre Su Ombro E Ele Mirou Porque Ela Era Muito Alta Sua Mão Bem Magrinha Com Dedos Cumpridos Se Punha No Meu Ombro E Diz Pastor Nós Tremos Em Tudo Que Você Há Há Uma Obra De Deus Neste Lugar E O Senhor Não Nos Autorizou A Sair Daqui E Nesta Noite Nesta Norte Deus Está Falando Conosco Deus Está Hablando Conosco Daí Ela Disse O Senhor Falou Conosco Que Que Você Deve Ser Enviado Vai Ser Nosso Missionário Vai Ser Nuestro Missioneiro Nosso Apóstolo Eu 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 Tinha Ido Do Brasil Era Presidente De Uma Denominação No Brasil E Eles Me Abandonaram Ele No Campo Com Sua Esposa E Dois Filhos E Eu Estava Há Um Ano E Medio Clamando A Deus Leva Me De Volta Eu Quero Regressar A Brasil E O Senhor Me Dava Uma Outra Nação Andou Por Inglaterra Por Itália Por França E Por Diversos Outros Países E Deus Não Deixava Voltar Então O Senhor Me Diz Você Obedece Obedece Você Está Pedido Para Regressar A Brasil A Bendição De Você Poder Retornar Com Sua Família Está Neste Lugar Se Você Não Obedecer Não Vai Voltar Para Voltar O Brasil Obedece Queridos Obedece 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 O Senhor E Aquela Freire E Aquela Monja Me Diz Me Dijo Nós Temos Seis Mil Irmãos E Lugar Nos Temos Seis Mil Irmãos Que Saíram Do Leste Europeo Eles Estão Estão Em França E Esperam Por Você Estou Esperando Por Você Tem Que Ir A França Assim Como Jesus Dijo Quando Cheguei Em França Havia Um Pueblo Grande Logo Descobri Que A Maioria De Elis Eram Juntanos E E Eu Disse Senhor Como Vou Predicar Não Sabia O Que Fazer Mas Na Primeira Noite O Senhor Nos Deu Uma Menina Que Tinha Câncer Na Pele O Senhor Sanou A Linha Foi Muito Forte Foi Forte Aí Os Ciganos Se Ajuntaram Daí Os Ciganos Se Juntaram E Deram Uma Oferta E Lhe Dado Uma Ofrenda Mas Eles Trouxeram Uma Ofrenda Em Prata Em Plata Em Plata E Em Oro E Em Objetos A De De Oro Plata Eu Disse Eu Não Posso Levar Isto Quando Passar Na Polícia Eles Não Deixar Que Eu Passe Aquele Homem O Avô Da Menina Ele Disse Ele Hablou Para Toda Sua Família Vocês Vão Comprar Novamente Nós Vamos Dar Em Dinheiro Queridos A Bíblia Diz Que O Senhor Tira Tesouro De Lugares Oscuros E Na Naquele Dia O Senhor Nos Deu Dinheiro Suficiente Para Fazer Coisas Que Nós Não Tínhamos Feito Ainda Fomos Às Montanhas Da Suíça Tomar Chocolate Quente Tomar Chocolate Caliente E Uma Coisa Que É Queijo Derretido Que É Muito Gostoso Nos Pés Dos Alpes Suíços Ainda Passamos Por Itália Por França Descemos A Barcelona De Barcelona Para Uirva Porque Morávamos Espanha Palos De La Frontera A Cidade Onde Colombo Saiu Para Descobrir Américas E De Lá O Senhor Nos Trouxe De Regresso Com Um Tesouro De Ciganos Católicos A Quem O Senhor Queria Salvar Então Nós Não Sabemos A Obra Que Deus Tiene O Mandamento Apostólico É Assim Ir Ir Aonde O Senhor Nos Envia Porque Ele Diz Que Ele Tiene Poder Para Nos Livrar Para Guardar Nos Fazer Prosperar Nos Campos Missionarios Estas Coisas São Importantes Mandamentos Mandamentos Para Terminar Nós Queremos Hablar Sobre Algo Muito Importante Algo Importante Que É Este Estabelecimento Da Obra Apostólica Agora Agora Nós Vamos Para Atos Dos Apóstolos Verso De Número 13 Capítulo Número 13 Capítulo De Número 11 Primeiro Capítulo De Número 11 Atos Estos Capítulos De Número 11 Para Nós Entendermos Para Entendermos O Chamado Missionário Apostólico Que É Para O Povo Que É Para O Povo Que O Senhor Escolheu Para Nós A Igreja De Jerusalém Tinha O Mandato De Deus O Senhor Jesus Houver Dito O Senhor Hablou Ficar Em Jerusalém Até Que No Alto Sejam Revestidos Del Poder De Deus Aí Serão Minhas Testemunhas Em Jerusalém Judeia Samaria Até Os Confisos É Importante Isto Nós Entendermos Que Deus É Que Nos Faz Testemunhas Assim Jerusalém E Especialmente Os Apóstolos Não Obedeceram A Voz De Deus Enquanto Eles Obedeceram Jerusalém Prosperava E A Igreja Do Senhor Chegou A Mais De 40 Mil Membros Muita Gente Chegou A Jesus Mas Eles Se Acostumaram Com a Riqueza De Jerusalém Com Uma Cidade Com Uma Ciudad Em Que O Evangelho Prosperou O Evangelho Prospera No Nosso Meio Mas O Senhor Quere Ganhar A Terra O Senhor Diz Ficai Em Jerusalém Até Que Do Alto Sejais Revestidos De Poder Então Sereis Minhas Testigos Mas Os Apóstolos Não Entenderam Este Mandamento Bateram O Pé E Diz Vamos Ficar Em Jerusalém E O Senhor Diz Então Eu Vou Levantar A Outros E Mandou Um Mandamento Para Separar Os Diáconos Para Que O Evangelho Chegasse A Samaria Ele Levantou A Filipe O Diácono Transformado Em Evangelista E Apostol Porque Porque Los Apóstolos Não Foram Deus Levantou A Filho Porque Os Apóstolos Não Queriam Confrontar O Judaísmo Rabino Então Deus Levantou A Esteva Que Foi A Praça Pública E Enfrentou O Maior Dos Rabinos Saulo Saulo De Tarso E Este Permitiu Que Estevão Fosse Apedrejado Mas Apesar De Apedrejado Aquele Que Era Um Diácono Mas Foi Transformado Em Um Maestro Em Um Evangelista Que Evangelizou A Todos Que O 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 Tanto Poder E Autoridad Que O Rabino Saulo Mandou Apedrejado Mas Quando Ele Era Apedrejado O Céu Se Abriu E Ele Viu O Trono De Deus E Ele Viu O Filho De Deus Coronado Diante Do Pai É Lindo Querido Podemos Sofrer Perseguições Por causa De Jesus Mas Os Céus Vão Se Abrir E A Visão De Deus Será Perfeiçoada Em Nossa Vida Aquilo Que Os Apóstolos Não Queriam Fazer Deus Levantou O Servo O Diácono Porque A Palavra Diácono Quer Dizer Servidor Servidor Um Servidor Foi Levantado E Se Nós Não Quisermos Fazer A Obra Que O Senhor Nos Ha Orden Então O Senhor Levantará Outros Isso É Muito Sério Por Isso Deus Levantou Esteban Por Isso Deus Levantou Filipe Para Que Samaria Fosse Algarçada Toda Vez Que O Judeu Ouvia Cada Vez Que Um Judeu Escuchava O Versículo Que Jesus Falou Este Evangelho O Poder De Deus Vai Chegar A Judeia A Samaria E A Deus Com Eles Diziam Para Os Samaritanos Não Porque Eles Tinha Uma Peleja Com Samaritanos Mas Deus Quer Salvar Todos Os Povos E Eu Não Posso Escolher Para Onde Ir Agora Mesmo Tem Guerra Na Ugrânia Mas O Senhor Está Me Falando A Ele E Uma Pastora Nós Dois Temos Origem Judáica Ucraniana E O Senhor Está Dizendo Vá Lá Mas Eles Estão Em Guerra A Rússia Está Destruída Ucrânia Vá Lá Eu Tenho Um Pueblo Em Aquele Lugar É Isto Que O Senhor Faz Nós Não Vamos Onde Queremos Mas Onde O Senhor Nos Envia É Muito Sério Quando Nós Nos Entregamos Ao Senhor Para O Enfim Apóstolicamente Temos Que Obedecer Isto É Isto Que Digo A Iglesia Em Jerusalém Não Obedeceu Deus Levantou Outro Pueblo Em Atos Dos Apóstoles No Capítulo De Número Onze No Verso De Número Dezenove Versículo De Número Dezenove Diz Que Os Que Foram Dispersos Por Causa Da Tripulação Que Sobreveio A Estevão Se Espalharam Até Finicia Chipre E Antioquia Não Anunciando Não Hablando A Número Senão Somente A Os Judeus Senão Solamente A Luz Judeus Eles Agora Estão Saindo Mas A 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 La salvación no es solamente para los peruanos o para brasileños, la salvación es para los pueblos más lejanos, pero ellos no han entendido eso. Cuando vino la persecución, por causa de la muerte de Estela, la iglesia se esparció, pero ellos salían de ciudades en ciudades, anunciando el reino de Dios. Pero el Señor quería más, quería que los apóstoles también salieran. Y fue necesario que Dios permitiera a Herodes matar a Tiago, hermano de Juan, para que los apóstoles se sentissem empurrados para el campo, que no sea así con nosotros, que nadie necesite pasar por la muerte, para que nosotros entendamos que tenemos que llegar a los pueblos de Estela, llevar la mensaje apostólica, con el poder apostólico, hasta los confines de la tierra. Este es el llamamiento de Dios. Fue por eso que el Evangelio pasó por Finicia, Chipre y Antioquía, y ahora hasta los apóstoles están entendiendo. Pero, cuando ellos sabían que el Evangelio había llegado en Antioquía, algunos de ellos, que eran de Chipre y de Sirene, que fueron hasta Antioquía, hablaban también a los gregos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Si usted no va, no quiere ir, el Señor levanta otro. Ahora, aquellas personas que fueron espalhadas, están anunciando el Evangelio, hasta los gregos, que estaban longe del Evangelio de Cristo. Los apóstoles, hablaron a Barnabé, usted va hasta allá, y habla a este pueblo, que tenemos oído, que aquellos que son de Chipre, Venicia, Antioquía, tengan escuchado la Palabra de Dios. Y usted, y usted, Barnabé, es cipriota, es de Chipre, es natural de Chipre, es natural de Chipre, entonces es tu pueblo, es para que usted vaya y anunciara, y no a nosotros. Los apóstoles, no quisieron reconocer, la Iglesia de Antioquía, pero en Antioquía, sale la primera equipo de missionarios, porque Barnabé, como hombre de Dios, llegó allí, y percebió, que la obra era del Señor. Versículo 21, dice, la mano del Señor, estaba con ellos, y muchos creyeron, y se convertieron al Señor. La noticia, llegó, hasta Jerusalén, por eso enviaron a Barnabé, y cuando llegó a Barnabé, vio la gracia de Dios, alegró-se, los exaltó, aquí Barnabé, constituye esta iglesia, pero hay algo muy importante, que nosotros tenemos que aprender con Barnabé, es que él reconocen, que Barnabé había reconocido, Barnabé quiere decir, Barnabé quiere decir, el hijo del profeta, el hijo de la profecía, Bar, Bar, es filho, y Bar, significa hijo, y Nabé, es Navir, profeta, entonces, el hijo del profeta, así, se conocía Barnabé, y se conocía Bernabé, aquel que era el padre de la consolación, el padre de la consolación, aquel que llevó el Evangelio, aquel que llevó el Evangelio, hasta el Evangelio, no había llegado, y ahí entonces Barnabé, el padre de la consolación, versículo 24, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, y de fe, y muchas personas, y una gran multitud, se agregó, fue agregada al Señor, se juntó, a iglesia del Señor, y formó la iglesia del Señor, pero Bernabé dijo, yo soy profeta, yo no soy maestro, yo no soy maestro, entonces Bernabé mandó que venga, Saulo de Tarso, que ya estaba preparado, y había sido entrenado, y había sido entrenado, los pies del maestro Gamaliel, dice, yo necesito de Saulo, Saulo estaba olvidado, y en el desierto de Arábia, todos te pueden olvidar, y el diccionario Eduardo, pero el Señor, no te olvidará, ni aquel, a quien Dios llamó, como Padre Espiritual, Bernabé no se olvidó, todos los apóstoles, se olvidaron de Saulo, y no querían que Saulo, hicieran su ministro junto con ellos, pero Bernabé, tenía un llamamiento de Dios, y la Biblia nos habla, en versículo número 25, esto se llama paternidad apostólica, el Padre apostólico, el Padre apostólico, no se olvidó, de sus hijos, misioneros, porque, porque, él sabe, cuánto custa, y cuál es el precio, de ser misionero, de ser misionero, Bernabé, verso 25, no versículo número 25, partió Barnabé, después fue Barnabé, a Tarso, a procura de Saulo, para buscar a Saulo, tendo encontrado, y cuando llegó a Saulo, llevó Saulo para Antioquía, un año, esteve Barnabé y Saulo, estaban juntos, Bernabé y Saulo, edificando la iglesia en Antioquía, y se levantó una lideranza, y se levantó allí mucha gente, una lideranza en la iglesia, de las cuales, algunos eran profetas, otros eran mestres, otros maestros, no había, no había, pastores, no había, no había, evangelistas, profetas, profetas, no, profetas había, no, perdóneme, profetas sí había, mas apóstoles, apóstoles, aún no había, solo profetas, y maestros, lo que quiero llamar atención, lo que yo quiero llamar atención, usted da a los otros, usted, eh, regala, no, a los otros, pasa para los otros, aquello que es a su unción, lo que es su unción, Bernabé, Bernabé, era profeta, Bernabé, era profeta, por ser profeta, por ser profeta, entonces, nosotros hemos percebido, que en aquel año, Bernabé, generó profetas, generó a profetas, eh, eh, de su ventre, de su ventre, apostólico, y profético, y profético, generó profetas, generó a profetas, y, Saulo, y Saulo, que era maestro, que era maestro, dentro de su ventre, de dentro de su ventre, ministerial, ministerial, él generó, él generó, otros maestros, por eso la iglesia de Antioquía, tenía, profetas, y maestros, es así que el Señor hace, se hace el Señor, usted es un reprodutor, de aquello que Dios te ha dado, usted no va a generar, personas diferentes, de su llamado, pero lo que usted tiene, usted puede repartir, esto es muy importante, esto es muy importante, por eso que yo insistí, por eso que yo insistí, hasta llegar aquí, para gente poder entender, para que nosotros vengamos a entender, y fechar, y cerrar, este entendimiento apostólico, para que a tarde, para que el período de la tarde, y la noche, nosotros entonces, vamos mudar el tema, para escatología, para escatología, pero ahora, un poco más, apóstoles de Dios, Padre, solo uno, Jesús, no hay otro, apóstoles de Jesús, primero, su Espíritu, su Espíritu, aquellos que tuvieron experiencia con Él, aquellos que han tenido experiencia con Él, aquellos a quienes Jesús compartió, aquellos a quienes Jesús compartió, el poder, y la autoridad apostólica, que estaba en Él, pero ahora, surge un otro tipo de apóstoles, surge un otro tipo de apóstoles, no son los apóstoles del Padre, ni del Hijo, ni del Hijo, pero los apóstoles, del Espíritu Santo, capítulo 13, capítulo 13, capítulo 13, de Atos dos Apóstoles, y Echos de los Apóstoles, había en la iglesia, había entonces en la iglesia, de Antioquía, que estaba en Antioquía, profetas, generados de Barnabé, y maestros, generados de Saulo, y ahí dice, que los profetas y maestros, de la iglesia de Antioquía, estaban reunidos, Barnabé, y Simeón, por sobrenome, por apelido, Níger, Lúcio, de Sirene, y Manaén, un hermano que se había creado, con Herodes, y Sal, que iglesia diferente, no tiene pastor, no tiene evangelista, y aún no tiene apóstoles, solamente profetas, y maestros, porque Bernabé, y Saulo, uno era profeta, y el otro era maestro, pero ahora, llega el mandamiento apostólico, dice que todos juntos, están serviendo al Señor, están serviendo al Señor, y jejuando, y en ayonos, y el Espíritu de Dios dice, separa para mí, Bernabé y Saulo, para la obra, que yo os tengo llamado, que yo os tengo llamado, este es el llamado apostólico, del Espíritu Santo, no más el llamamiento del Padre, ni del Hijo, ahora el llamamiento del Espíritu, y dice que serviendo ellos al Señor, en ayonos, el Espíritu de Dios habla, que tiene una obra, para Bernabé, y Saulo, el primer pastor, que era profeta, y el último pastor, que era maestro, ahora están llamados, ahora son llamados, pero los otros tres, quedan un detrás, para segurar las cosas, siempre que nosotros estuviéramos bajando, a los campos, alguien, tiene que segurar y agarrar las cosas, para que nosotros no vengamos a morrer, es necesario, que una equipo, se levante, para guardar el tesoro, esto quiere decir, continuar cuidando, de la iglesia, de las almas, para que otros, puedan ir más distante, así es el mandamiento apostólico, en que los ministérios, se ayudan, una equipo, guarda el tesoro, todo lo que ya fue conquistado, para Jesús, necesita ser guardado, y otra equipo, es levantada, para ir más adelante, buscando, traiendo, tesoros nuevos, nuevas almas, nuevas vidas, así, la palabra dice, el Espíritu dice, separa-me ahora, para la obra, para la obra, para la obra, que os he llamado, la obra apostólica, en nuestros días, es una obra, del Espíritu Santo, esto es muy fuerte, esto es fuerte, nosotros necesitamos, comprender, él dice, yo tengo una obra, en algunos momentos, nosotros vamos tener pensamientos, a respecto de una nación, yo mismo, yo mismo, yo pensé, él pensaba, que siempre, que siempre, yo fui llamado, él había sido llamado, en el inicio de mi pastorado, en el inicio de su pastorado, para anunciar, para anunciar, el Evangelio, en Albania, una nación, única nación en la tierra, que en sus días de pastor, declaró, fue declarada, y la Constitución, no hay Dios, era la única nación en la tierra, que negaba, en su constitución, la existencia de Dios, yo pensé, que el Señor, me llamó, para Albania, pero el Señor, estaba preparando mi vida, para la obra missionaria, algunos amigos, algunos amigos, fueron enviados, a Albania, y yo me quedé agarrando la soga, la obra que Dios tenía en Albania, hasta que por las oraciones, nosotros hemos visto, que Dios derrubaba, una gran estatua, que estaba en la capital de Albania, en Tirana, la estatua, de Eber Rocha, el dictador de Albania, Dios derrubó Eber Rocha, y derrubó, también su estatua, derrubó el hombre y su estatua, y ahora, Albania, ya podía recibir, ya podía no recibir, el Evangelio de Jesús, y yo quedé muy afuera, ahora yo dije, el Señor me llevará a Albania, y yo pensé, Dios ahora me lleva a Albania, y Dios me habló, de Bari, de Bari, provincia, provincia, de Puglia, Puglia, allí, en Italia, y yo dije, yo no quiero ir a Italia, y yo dije, Dios, yo no quiero ir a Italia, pero el Señor me dijo, olhe por esta ciudad, yo tengo un plan, oramos durante dos años, por Bari, sin saber qué hacer, pero llegó una noticia, que los refugiados de Albania, habían huido, de Albania, y ahora estaban, y habían llegado, a una ciudad, cuál es la ciudad, Bari, la ONU, ayudó a Bari, a recibir los refugiados, muchas de las oraciones, y Dios nos manda hacer, es mandamiento apostolico, nosotros no sabemos, lo que va a pasar, pero es necesario, y Bari, a recibir los refugiados, y entre los refugiados, y entre los refugiados, Dios levantó una iglesia, una iglesia, poderosa, en la provincia de Apulia, una provincia dura, de corazón como piedra, mucho idólatra, mucho idólatra, pero los refugiados, porque llegaron, y dolor, dolor en su corazón, entonces han recibido, el Evangelio, es así queridos, es así queridos, usted no sabe, el plan que Dios tiene, yo le dije a Dios, yo no quiero ir a Italia, ahora Dios ya me ha llevado, a Italia, por cinco veces, entonces, nosotros no sabemos, los planos de Dios, ahora, la palabra dice, ayudando y orando, la iglesia en Antioquía, y impuso las manos, sobre Bernabé, y Paul, y enviados ellos, y enviando ellos, en el versículo número 4, pues, por el Espíritu Santo, y enviados ellos por el Espíritu Santo, desceron a Seleucia, y navegaron para Chile, y navegaron a Chile, así el Evangelio, por la primera vez, en una iglesia missionaria, una iglesia apostólica, que ove, que escucha, la voz del Espíritu, y envia, sus principales pastores, el primero, y el último, a Bernabé, y a Salva, hay muchas otras cosas, que podríamos hablar, sobre un equipo apostólico, pero necesito cerrar, para hablar, de escatología, de las últimas cosas, entonces, en esta hora, quiero pedir, vamos bajar nuestra cabeza, vamos cerrar nuestros ojos, y comenzar a hablar con Dios, y vamos a empezar a hablar con Dios, y vamos a recibir a Dios, el llamamiento missionario, el llamamiento apostólico, sentados mismos, si quieren, sobre морar, si pudieran estar a ver, porque están dormidos, si pudieran estar, si pudieran estar, si pudieran estar, pero bajar nuestra cabeza, dejamos nuestros ojos, y preguntar al Espíritu de Dios cuál es la obra que Dios tiene para nosotros. Esta hora es muy serio en su vida y en mi vida. Es un momento apostólico de ser enviados para donde Dios quiere nos enviar. Y escuchamos esta voz del Espíritu Santo de Dios diciendo que hay mucho pueblo que necesita del Evangelio de Dios desde Quillabamba a las montañas a las selvas y por donde Dios quiere nos enviar. Nosotros queremos Oh bendito Espíritu Santo Oh Señor Vamos orar hermanos esta mañana Amén Bendito Espíritu de Dios Fala con nosotros Habla con nosotros Confirma Confirma O llamado En nuestros corazones Señor Coloca unción apostólica sobre nuestras vidas y nos envía para donde El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios quiere nos capacitar nos enviar Oh Señor Oh Señor Nosotros necesitamos de Tua ayuda para entender a lengua de aquellos pueblos Ah Señor Precisamos Precisamos del poder de Dios Para libertar estas vidas De toda idolatría De todo costume Todos los costumbres Incas Milenares Que están en las montañas Señor Nosotros queremos liberar El poder apostólico Para transformar Estes pueblos Pelo poder de Dios Por el poder de Dios Por la unción del Espíritu Sabemos Señor Sabemos o Señor Que el Señor tiene un plan Que el Señor tiene un plan Con nuestras vidas Y si este es el momento Queremos decirte Señor Envía Envía A nos Envía a nos Coloca sobre nos Pone sobre nosotros O poder El poder A graça De tu Espíritu De tu Espíritu Esta unción Apostólica Apostólica Que es capaz De mudar los pueblos De cambiar los pueblos Las línguas Las naciones Señor Pone en nosotros El poder Espíritu Espíritu Apostólico De romper Las cadenas De buscar Los tesouros Que están guardados De la oscuridad De la oscuridad De los costumbres Milenares Rompe Señor Todas las cadenas Todas las cadenas Oh Señor Abre las cadenas Abre las cadenas Onde están presos Los pueblos Los pueblos De las montañas De las selvas De las cidades De las ciudades De las ciudades De las ciudades Señor ahora Que todas las provincias Que todas las provincias Possan ouvir Podan escuchar La voz De tu Espíritu Chamando Encapacitando Encapacitando Los missionarios Los missionarios Los hombres Y las mujeres De Dios De Dios Que subirán Que irán En busca En busca Dos tesouros Que Dios Tiene guardado En las montañas Y en las selvas Faz esto Señor En nuestras vidas Yo quiero pedir Que usted Onde está Si usted Quere Ser enviado Por Dios Aonde O Señor Tiene una obra Contigo Entonces Yo quiero pedir Levante Sua mano derecha Para los cielos Y coloque Sua mano izquierda Sobre su corazón Y diga Señor Eis-me aquí Envia-me A mí Este es el mandamiento De Dios Para su vida Este es el mandamiento De Dios Para su vida O Espíritu de Dios Está trabajando Ahora Está trabajando Ahora No su corazón No su corazón Y en su entendimiento Y el Señor Está hablando Sobre tu vida Para que usted Seja un enviado Seja un enviado De Dios Así sea Para la gloria De nuestro Dios Amén Aleluya Vamos a dar un pequeño receso para que... Es bueno que podamos usar este tiempo para preguntas y respuestas. Que el Señor tenga para nuestras vidas. Si usted tiene alguna duda sobre los cinco ministérios y como Dios usa el llamamiento de los cinco ministérios. La mano fuerte de la iglesia. Entonces, queremos responder a su pregunta. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar su mano y nos escucharemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los pastores, los líderes de las iglesias quizás no entienden bien el ministerio apostólico, profético. No tenga miedo, no se quiera con la palabra de Dios. Es una palabra de Dios. Ella te va a ayudar. Pero usted necesita entender. Entonces puede hacer cualquier tipo de pregunta. Puede hacer cualquier pregunta. Que usted tenga. A respecto de este tema. ¿Nadien? Ya. Hermano. Yo quisiera saber, ¿quién es aquel que se traiga a preparar a los cinco ministerios que están en la iglesia? ¿Quién es el que... ¿Quién capacita a los cinco ministérios que hay en la iglesia? ¿Quién se le encarga? Yo sé que es el Espíritu Santo, pero ¿a quién recibe? Sí, es importante la pregunta. La capacitación viene primeramente del Espíritu Santo. Capacitar a los cinco ministérios en la iglesia primeramente viene del Espíritu Santo. Ahora, en la congregación, los cinco ministérios se desarrollan y uno ayuda el otro. El maestro trae el estudio de la palabra. El pastor cuida de las ovejas. Entonces, el que tiene llamamiento misionero, tiene que hablar con su pastor. Y su pastor va a encaminar a usted a un curso, a una preparación, donde los maestros van preparar su vida para el campo misionero. Los evangelistas van a salir adelante, anunciando el Evangelio. Y nosotros debemos seguirlos, porque el evangelista ganha las almas. Pero si no sabe cuidar de las almas, entonces es necesario que pastores y maestros acompañen el evangelista para que el evangelista no sea acepto solamente en la doctrina de la salvación. Pero la Biblia toda necesita ser enseñada. Y el pastor y el maestro, juntos, enseñan la iglesia a respeto de la obra de Dios y de la obra misionera. Por eso es muy importante que el trabajo en equipo sea realizado. El momento profético que llega en nuestra vida. Muchas veces antes de sermos preparados. O otras veces, después, Dios usa los profetas para nos dar la dirección, el encaminamiento para donde debemos ir. El movimiento profético trae la voz de Dios en medio de la congregación para que las personas puedan ser enviadas. Y el apóstol, y el apóstol, irá adelante, llevando consigo, los discípulos, como fue en la viaje misionera de Pablo y Bernabé. Juntamente con ellos, fueron más alguien. Veja el verso de número 5 del capítulo 3. Versículo 5 del capítulo 3 del capítulo 8 de los apóstoles. Diz la Biblia. Que ellos llegaron a Salamina. Que ellos llegaron a Salamina. Y anunciaron la palabra de Dios. Y anunciaron la palabra de Dios. En las sinagogas. Y en las sinagogas. Tinían también. Tenían también. A Juan. A Juan. Como un auxiliar. Como un ayudante. Como un auxiliar. Entonces, la equipe apostólica. No van solamente personas preparadas. Auxiliarios. Que están creciendo. Que están creciendo. Da graça. Y la gracia. Y el conocimiento. Y el entendimiento. Y el llamamiento de Dios. También son llevados. Para que tengamos experiencia. Y maturidad. Este Juan. Este Juan. Ya era un pregador. Ya era un predicador. Do Evangelio. Del Evangelio. Mas no tenía. Mas no tenía. A experiencia. La experiencia. Da obra missionaria. Porque él aprendió a pregar. Porque Juan aprendió a predicar. Con Pedro. Con Pedro. Que una de las personas. Y las personas. Se reunían. Se reunían. En la casa de su mamá. Y la casa de la mamá. De su mamá. María. María. Ali. Aquí. Es Juan. Juan. Olhando a Pedro. Mirando para Pedro. Ouviendo las palabras de Pedro. Ouviendo las palabras de Pedro. Ele fue preparado. Ele fue preparado. Cuando Pablo y Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé. Levantaron el socorro. Levantaron el socorro. Para Jerusalén. Para Jerusalén. Ellos tomaron. A Juan Marcos. Ellos tomaron. Para Antioquia. Para Antioquia. Y ahora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Está mandando Bernabé. Está enviando Bernabé. Y Saulo. Y Saulo. Y ellos tomaron otra vez. Ellos. Otra vez tomaron. A Juan Marcos. A Juan Marcos. Para que fue preparado. Para que fue preparado. Pero Juan Marcos. Era muy apegado. Era muy apegado. Con su mamá. Por eso. En medio del viaje. Juan Marcos quiso regresar. Y cometió un error. Y ha cometido un error. Porque si él regresase. Porque si él regresase. Él debería regresar para Antioquia. Él debería regresar para Antioquia. A iglesia que le envió. A iglesia que le envió. Mas la saudade. Mas él extrañaba. Los cultos. Él extrañaba los cultos. La casa de María Juana. La casa de María Juana. Su mamá. Su mamá. Con Pedro. El primero de los apóstoles. Pregando. Predicando. Él tuvo mucha saudades. Él extrañaba mucho. Y ahí regresó. Y ahí regresó. Para Jerusalén. Y no para Antioquia. Es necesario mucho cuidado. Es necesario cuidado. Quien nos envió. Quien nos envió. Quien es la iglesia. Quien es el pueblo. El pastor. O apóstol. Que nos envía. A ellos. Devemos. Satisfacciones. No podemos ir. Al campo missionario. Por nuestra propia cuenta. Por eso. João Marcos. fue reprobado ahora en el segundo viaje otra vez se juntaron Bernabé y Pablo para el segundo viaje missionario y Juan llamado Marcos también quería ir a esta segunda viaje y Pablo habló conmigo usted no va ir porque Pablo tenía una firmeza doutrinaria muy fuerte él habló usted fue reprobado y no va conmigo pero Bernabé que era tío de Juan Marcos se compadeció se compadeció y dice a Pablo usted gusta de Silas ah sí mucho Silas es judeo circuncidado un maestro y un profeta me mande Silas y yo quiero Silas y Bernabé dice entonces voy con Silas y yo voy con Juan Marcos que Pablo no esperaba que esto pudiera suceder que esto pase una persona importante en su equipo era Bernabé ahora no entendía porque Bernabé quería quedar con un joven un niño inconstante que no quis hacer la obra como Dios quería pero Dios por el Espíritu testificaba en corazón de Bernabé que Juan Marcos era un discípulo importante apesar de su falla mismo con sus fallas debilidades Dios tenía un propósito con Juan Marcos muchas veces nosotros miramos para nuestro discípulo y hablamos este no está preparado así cuando la obra que yo dirijo veio enviar nuestro primer missionario él se llama Francisco hoy está en New Jersey en Estados Unidos yo apresentei a la iglesia yo apresentei Francisco a la iglesia y la iglesia habló este no este no es muy chiquito no sabe hablar bien y es feio es feio también y yo lo conocí no puede enviar este pero nosotros sabíamos que Dios tenía una obra y por eso enviamos a Francisco enviamos a Francisco él fue muy usado él fue muy usado en Lima en Lima en San Juan de Lurigante en Lima en Lima y después recibió un llamado para las montañas y Dios hizo una obra grande él vivió aquí por 10 años él se quedó aquí en Perú por 10 años y ahora está en Estados Unidos haciendo la obra de Dios también haciendo la obra de Dios aquel pequeño hombre que no sabía hablar portugués bien ahora habla cuatro idiomas ahora habla cuatro idiomas es el Señor que nos escolhe es el Señor que nos escolhe no es según nuestra visión Pablo no quis llevar a Juan Marcos Pablo no quis llevar a Juan Marcos pero al final de su vida cuando Pablo estaba preso él escribió a Timóteo diciendo me enví la capa porque aquí en Roma está muy frío me enví también los rojos los rojos en aquel tiempo era la Biblia usted me enví a los rojos los libros y a Juan Marcos porque me es útil algunas personas que nos desprezaron en el inicio de nuestro trabajo para reconocer que Dios tiene una obra así Pablo me reconheció a Juan Marcos y dijo puede enviarme todos me abandonaron solo Lucas el médico amado está conmigo venga a visitarme Timóteo y traga consigo a Juan Marcos porque él me es útil Juan Marcos es el autor del primer Evangelio las personas pensan que Mateus es el primer Evangelio pero Marcos fue el primer Evangelio escrito y Mateus y Lucas se basaron en Marcos para escribir los cinco Evangelios este hombre reprobado en el inicio fue la persona que Dios ha escogido para escribir el primer Evangelio y aún tal vez el Evangelio más importante porque el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro porque Barnabé sabía que él no podía discipular sozinho que él solito no tenía la capacidad de discipular a Juan Marcos por eso hizo por eso el discípulo de Pedro y todo lo que Pedro dijo Marcos escribió entonces las experiencias del libro de Marcos son las experiencias de Pedro esto nos ensina que nosotros siempre debemos estar aprendiendo y aprendiendo con aquellas personas con aquellas personas que Dios llamó Amén había más una pregunta una persona más a levantar de su mano quien levantó la mano si no hay los cinco ministérios en la iglesia como estará esta iglesia como estará esta iglesia como estará esta iglesia si no hay los cinco ministérios queridos como nosotros hablamos en la iglesia de Antioquía había solamente dos ministérios los profetas por causa de Bernabé y los maestros por causa de Saúl nosotros damos a iglesia lo que tenemos pero la iglesia va a crecer y Dios va a levantar otro entonces nosotros necesitamos pedir los mismos ojos pedir los mismos ojos que tenía Bernabé cuando la iglesia de Jerusalén cuando la iglesia de Jerusalén rejeitó a Saúl de Tarso rechazó a Saúl de Tarso Bernabé dijo todo lo que este hombre haga ponga en mi cuenta porque él tiene una experiencia con Dios porque él tiene una experiencia con Dios él ya no es más el perseguidor de la iglesia él ya no es más él no más persigue la iglesia él ahora es un siervo de Jesucristo los ojos de Bernabé podía mirar a Saúl y podía mirar el plano de Dios que transformaría Saúl en Paulo el mayor missionario del Nuevo Testamento el mayor maestro que dejaría que dejaría aquello que la iglesia necesitaba que dejaría todo aquello que la iglesia necesitaba con cuanto no escribió con cuanto Pablo no tenía escrito Pablo no ha escrito todo él dictó él dictó para sus discípulos y estos discípulos registraron todas sus palabras él sabía que él necesitaba de alguien para escribir sus cartas esto es muy importante esto es importante que nosotros podamos entender que Dios deja que Dios deja unos en la dependencia de otros y en la dependencia de otros para probar el amor para experimentar el amor si yo estuviera hablando con ustedes si yo estuviera hablando con ustedes sin el auxilio de la pastora sin mi auxilio si ustedes no entenderían muchas cosas nosotros necesitamos unos de los otros una iglesia con pocos ministérios una iglesia con pocos ministérios aún está frágil está débil pero tenemos que orar a Dios para que los ministérios puedan ser concedidos por el Espíritu Santo a nuestra iglesia a nuestra congregación ¿Amén? 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 ¿Si hay más alguna pregunta? ¿Más alguna pregunta? ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo? Yo tengo una pregunta no es una pregunta quiero que le explique una colocación sobre... ya escuchamos hablar incluso ya hemos discutido sobre eso sobre... en el Antiguo Testamento en el tiempo de Elías hemos escuchado, ¿no? cuando... eh... estaban... los hijos de los profetas estaban construyendo una escuela ¿Se escucharon? ¿Estoy en la Biblia? Estaban construyendo una escuela y... en el Antiguo Testamento ellos llaman de qué? de la escuela de los... profetas ¿No? ya hemos estudiado eso en la escuela teológica escuela de los profetas yo quería que el pastor nos explicase eh... si hoy en día hay aún escuelas de profetas preste bastante atención para la respuesta sí, puede haber sí, puede haber escuelas de profetas sí, puede haber escuelas de profetas no es lo que muchas veces hemos visto en las congregaciones así dice el Señor esto muchas veces esto muchas veces es apenas es apenas una palabra profética esto es un don espiritual es un don espiritual no es un don ministerial no es un don ministerial es... llama-se palabra profética llama-se palabra profética el Espíritu escolhe alguien en medio de la congregación que habla una palabra que habla una palabra de la parte de Dios para la edificación de la iglesia de la iglesia pero para el desarrollo para el desarrollo del ministro profético Dios escolhe y a personas y a propio Jesús y al propio Jesús como hemos leído en Efesios 4 Él mismo aquel que subió a los lugares más altos y bajó a los lugares más altos Él mismo que levanta los profetas entonces un profeta necesita tener una vida con Dios una vida de santidad una vida de compromiso para que Él sea levantado el proceso de Dios puede comenzar con una palabra profética pero va creciendo hasta ser un ministero profético una persona que entrega toda su vida por amor de la palabra es necesario que estas personas tengan una formación por eso Elias tenía una escuela de profetas el dom es del Espíritu Santo pero el ejercicio del ministro necesita ser aprendido a través de las Escrituras y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo llama y capacita y capacita el profeta amén 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 está bueno amén amén entonces queridos más algunas preguntas déjame me hablar un poco más porque hoy algunas personas dicen yo no hablo con el pastor yo no escucho el maestro yo escucho directo de Dios porque soy el profeta está mal el profeta tiene que estar submiso al pastor y él tiene que aprender con el maestro porque él no tiene el don de maestro ni de pastor porque el profeta no tiene muchas veces otros ministerios y él tiene que ser submiso a sus pastores él tiene que aprender con los maestros él tiene que tener experiencia junto con el evangelista porque los donos ministeriales es dado para el cuerpo yo no puedo aprender solito es como Bernabé es como Bernabé era profeta era profeta pero él fue buscar a Pablo pero él fue buscar a Pablo para enseñar para enseñar juntamente juntamente con él con él a iglesia de Antioquia a la iglesia de Antioquia y en aquella iglesia Dios levantó los profetas pero por qué había un maestro había un maestro Pablo y había otros profetas como Bernabé es así tenemos que aprender de los otros y crecer en la gracia en el conocimiento y en el entendimiento y en el entendimiento de la palabra y del Espíritu amén 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 se quedó bien entendido amén no hay dudas no si no hay podemos vamos baixar nuestras camisas vamos curvar nuestra camisa fechar los ojos cerrar nuestros ojos y pedimos al Señor que confirme vamos pedir a Dios que confirme nuestros ministros que el Señor en esta hora en esta hora el Señor hable con nosotros confirmando nuestros ministros y confirmando también el lugar para donde el Señor nos quiere enviar si usted tiene este llamado de Dios yo voy pedir que usted se levante en su propio lugar donde está en su lugar pare y se levante así yo voy entender que usted ha recibido en esta mañana ya en el inicio de esta tarde el llamamiento de Dios para algunos ministros que el Señor confirme en su vida el ministro para el cual el Señor te ha llamado por eso por eso yo estoy pediendo que yo pido al Espíritu Santo de Dios que comece a confirmar que comece a confirmar el corazón de los santos los ministros apostólicos proféticos evangelísticos de maestros y de pastores que el Señor confirme en su vida si usted está sentiendo que el Espíritu habló contigo en esta mañana entonces fíjese para recibir esta oración estamos certos que el Señor está confirmando ministérios y está llamando personas nuevas algunos jóvenes jóvenes el Señor está llamando si usted siente en tu corazón este llamamiento de Dios levanta-te perante Dios y crea que el Señor va a lhe capacitar para el Shabbat que el Señor tiene para tu vida ahora mismo reciba de Dios a confirmación por el Espíritu que el Señor está te llamando para algo mayor para algo más más para una cosa que va a más salud que va a más que usted ya fue por Jesús ahora Jesús está te diciendo adiante yo tengo contigo una obra y nadie que nadie puede impedir nadie te impedirá de hacer la obra que yo tengo en tu vida levanta-te pica en pie diante del Señor que reciba la unión de Dios la promesa de Dios sobre tu vida porque el poder y la gracia del Espíritu Santo ya está siendo derrubada sobre este lugar reciba la gracia el poder la fe que te volverá te volverá los campos missionarios del Perú y de donde el Señor quiere llevar tan solamente diga al Señor Señor Jesús envía a mí prepara-me prepara-me yo quiero ser un vaso en tus manos amén 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 querido amén gloria a Dios alegría reciba el poder y la gracia de Dios para cumplir para cumplir el ministério de Dios en tu vida amén 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 Gracias.